Solamente llamé para decir que te amo, solamente llamé para decir que te extraño, algo así. Ah, qué bonito. Ahora por último, creo que le mandas un saludo de Navidad a toda la gente que vio con Chile. Bueno, con mucho cariño, un gran saludo, feliz Navidad y que el próximo año, el 2012, sea un super año para todos, que haya mucha música, mucho salud y mucho trabajo. Saludos, Pablo Castro desde Chile.